a Eliezer Gutiérrez Abelar, el vocero de La Luz del Mundo, a quien agradezco que nos tome la llamada. Muy buenos días, Eliezer. Al contrario, un placer. Aquí estamos para servirles. ¿Qué posición tiene La Luz del Mundo en torno a la detención de su líder? Bien, mira, para los miembros de La Luz del Mundo, el día de ayer, la notación nos tomó evidentemente por sorpresa. Toda vez que el hermano Nason, Apóstolos Jesucristo, se encontraba realizando sus actividades de manera habitual en la dirección de la iglesia, coordinando trabajos, proyectos. Había terminado de tener la escuela dominical, que se transmitió, por cierto, de internet a todas las iglesias del mundo donde se trató el tema de la familia. La noticia nos sorprende por lo siguiente. Nos sorprende porque conocemos su trabajo, le hemos visto en su trayectoria, el trabajo que ha realizado de promoción de los valores del evangelio, coordinando las diferentes ascentes de la iglesia. Y es en ese sentido que nosotros, cuando nos enteramos de la noticia, rechazamos las imputaciones que se han realizado en contra de su persona. Confiamos en las autoridades que imparten justicia aquí en los Estados Unidos, particularmente en el caso del Estado de California. Y nosotros creemos que el principio de presunción de inocencia, donde no podemos decir que alguien deje de ser inocente hasta que no se demuestre que esto es así, debe de servirnos en este momento para cualquier consideración que hagamos. Nosotros estamos convencidos de que en la medida que los asuntos se vayan desahogando, las causas irán desestimando cada una de ellas. ¿Ustedes nunca recibieron denuncias, comentarios o tuvieron sospechas de estos presuntos casos de abuso sexual? En absoluto, en absoluto. Ni en la República Mexicana, ni en uno de los países. Por eso te comento que la información nos sorprendió a todos nosotros. ¿Conocen ustedes a las personas que están haciendo estas denuncias? ¿Son miembros de la iglesia? No. Yo particularmente no les conozco. No sé si alguno de ellos en algún momento perteneció a alguna congregación o a algunas de las familias cercanas a las congregaciones. La verdad es que no les conozco. Entiendo que ellos están haciendo uso del derecho que les permite la ley y entiendo que se está realizando a través de las instancias correspondientes. ¿Ustedes van a apoyar como iglesia a su líder? Sí. Evidentemente nosotros, los miembros de la iglesia, como te decía, creemos y confiamos plenamente en la verticalidad y honorabilidad del apóstol de Jesucristo. Y creemos que en la medida que las causas se vayan investigando, se irán desestimando en las instancias correspondientes. Nos parece que es importante en este sentido afirmar. La iglesia, ante esta situación, confía en el desempeño de las autoridades y en las instituciones que están para impartir justicia. Ok. El señor está detenido en este momento en Sacramento. ¿Va a haber alguna misión legal, abogados? ¿Ya contrataron abogados? ¿Cuál es el estatus en este momento? Sí. En la parte jurídica, evidentemente hay una estrategia. Algunos abogados están pendientes de ello. Y en la medida que se vayan conociendo los asuntos, yo supongo que ellos los irán comunicando. Por la parte de la comunicación de la iglesia, que es la parte que nos corresponde a nosotros, es importante mencionar que la iglesia, la luz del mundo en el mundo, se encuentra unida, realizando los trabajos y actividades que tenemos nosotros que hacer en nuestro día a día. Las actividades de la iglesia no terminan ni se ven afectadas. Por el contrario, nos motivamos para hacer más y mejor las cosas que realizamos nosotros de manera habitual. Y que es tratar de ser la luz del mundo para el mundo a través de nuestras conductas, nuestros valores y la difusión del mensaje de evangelio. Pues la información de la autoridad hasta este momento, digamos, no es muy detallada, no es muy clara, ¿no? Así es. Es un comunicado muy breve. No tenemos más información. En la medida que esta vaya llegando, pues podremos analizar ya de manera más particular algunas de las imputaciones ya en particular. Hay aparentemente otras órdenes de arresto, una en contra de un señor Azalea Rangel Meléndez. ¿Quién es él? Mira, me han preguntado algunos compañeros de los medios sobre el nombre de tres personas, parecen mujeres, que aparecen en el señalamiento. Con verdad, te lo confieso, no les conozco, no les ubico. Conozco evidentemente a la profesora del señor, con quien te acabo de mencionar que platicamos hace unos días, pero a ellos no les conozco. No te puedo decir que sean o no sean miembros de la iglesia. Bueno, pues, en fin, bueno, nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurra en el caso y el juicio del líder de la luz del mundo, Nason Joaquín García. Muchas gracias por haber tomado la llamada. Al contrario, te agradezco y quedamos pendientes de toda esta información. Muy bien, muchas gracias. Es Eliezer Gutiérrez Abelar, vocero de la luz del mundo que está en Los Ángeles, en California. Le decía, junto con Nason Joaquín García, fueron detenidas dos mujeres, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca. Hay una cuarta orden de arresto en contra de Azalea Rangel Méndez. A estas personas, principalmente a Nason Joaquín García, se le acusa de 26 cargos por crímenes que tienen que ver con pornografía infantil y abusos sexuales en el sur de California. El fiscal de California, Javier Becerra, solamente emitió un comunicado y dice que se hará todo lo posible por prevenir y combatir estos crímenes que son imperdonables, que no se pueden hacer de la vista gorda, dice el fiscal de California. Y bueno, pues no se sabe absolutamente nada más, ningún otro detalle sobre este caso, pero son 26 casos aparentemente de pornografía infantil y abuso sexual en contra de Nason Joaquín García.